Y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, doctor Jerónimo Sainz. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la salud mental de los españoles? Bueno, no está ni tan bien como nos gustaría a nosotros, ni tan mal como en otros países occidentales. Yo diría que tenemos pues un poco la afectación que en general está haciendo que la carga de vida a enfermedades mentales como bloque esté entre las primeras causas de pérdida de años de vida saludable en el mundo, incluso más que enfermedades cardiovasculares o diabetes, es decir, un problema muy importante de salud. Algo que normalmente no se concibe así, ¿no? No, se tiende a pensar que lo psíquico es una categoría distinta de lo físico. Cuando hablamos de salud física, todo el mundo concibe que, por ejemplo, el estilo de vida o el ambiente o las circunstancias en las que uno vive, como la alimentación, influyen sobre la salud física. Pero, sin embargo, parece que la salud psíquica es algo así como una rareza, una responsabilidad individual o que el que está enfermo es más débil o más raro y tiene la culpa de lo que le pasa. Ansiedad, estrés, depresión, ¿son las epidemias de salud mental, se podría decir, del siglo XXI? Pues sí, se podría decir, especialmente de la depresión, sobre todo porque se acaban diagnosticando como depresiones cuadros que tienen que ver con ansiedad, estrés, incluso con contratiempos y malestares de la vida diaria, con personalidades particularmente vulnerables a las situaciones que son adversas. Y esto está condicionando que efectivamente la depresión crezca y que sea una de las primeras causas de baja laboral, de pérdida de calidad de vida, es decir, un problema muy serio. A veces se banaliza con este tipo de términos, pues tengo estrés, estoy estresado, tengo depresión, tengo ansiedad... Claro, se banaliza efectivamente. Y coloquialmente se habla de la depre y esto se atribuye a un bajón transitorio que tiene que ver con alguna circunstancia muy clara, con algo que no sale bien. Bueno, lógicamente lo que llamamos nosotros depresión es una enfermedad con todas sus características, que afecta a las personas, que les priva de una serie de capacidades, que les provoca sufrimiento y que tiene un tratamiento exactamente igual que cualquier otra enfermedad. ¿Cuál es la sintomatología que se tiene que tener para deber acudir a un especialista? Bueno, nosotros estamos asistiendo en los últimos años a que se amplía enormemente la demanda que se nos dirige, de tal manera que estamos viendo problemas que hace, por ejemplo, 20 años nunca hubieran venido a vernos, como problemas en el ámbito laboral o problemas en las relaciones de pareja o en las escuelas, en los colegios. Y realmente nosotros en algunas cosas podemos intervenir, en otras trabajamos en equipos que son multidisciplinares, donde hay psicólogos, donde hay trabajadores sociales y otros profesionales, pero de verdad lo que mejor sabemos hacer es tratar las enfermedades. Y las enfermedades se caracterizan porque producen interferencia con la vida normal, porque producen sufrimiento y pérdida de libertad en el sujeto y también porque tienen una repercusión sobre el entorno, además de, lógicamente, por los síntomas propios de la enfermedad. Ha comentado el tema de los adolescentes, entre el 10 y el 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos psiquiátricos en nuestro país. ¿A qué se debe esta prevalencia? Hay bastantes explicaciones. Una de ellas es que se conocen mejor los problemas de salud mental en los niños y en los adolescentes y hay mucha más sensibilidad para detectarlos en maestros, en padres y algunas de las entidades que hoy son frecuentes, como el trastorno por déficit de atención, por ponerle un ejemplo, pues antes no estaban tan sensibles para la opinión general. Luego también sucede que en esa época de la vida están sucediendo cambios de hábitos, cambios culturales que no son muy favorables para la salud mental. Por ejemplo, menos atención directa de los padres, de lo que es el cuidado directo de los padres hacia los adolescentes y hacia los niños. El cambio de vida en la mujer, por otro lado, absolutamente legítimo y deseable, con más horas en el ámbito laboral, deja a los niños en manos de cuidadores o lo que es peor, delante de una pantalla de televisión en la que puede salir cualquier cosa. Y luego el consumo de alcohol y especialmente de drogas es devastador para la salud mental de los jóvenes. Ya hemos visto que hay prevención, hay tratamiento, pero aún así en la sociedad se concibe, las enfermedades mentales, pues hay cierta estigmatización hacia esto. ¿Cómo se puede luchar y cuál es el mensaje que se debe dar a la sociedad? Es una de nuestras principales preocupaciones. El estigma es un prejuicio histórico que hace que el estereotipo del enfermo mental, del loco, se haya ampliado y estereotipado como una persona impredecible, peligrosa, violenta, débil. Y esto hace que cuando se toman decisiones importantes, como por ejemplo, dar un trabajo o no darlo, o admitir como miembro de una familia o no admitirlo, esto inevitablemente tiene un impacto. A pesar de que la persona racionalmente sepa que una depresión es una enfermedad como otra cualquiera, o que una enfermedad mental grave puede tener un tratamiento que haga al enfermo totalmente recuperable. Así que los prejuicios en este caso son muy duros y hay que hacer campañas, hay que hacer un gran esfuerzo. Los medios de comunicación tienen también un papel muy relevante en esto. Doctor, no me resisto a preguntarle, en noviembre empieza, bueno, se instaura la prescripción por principio activo. ¿Cree que esto puede influir en la adherencia de los pacientes a los tratamientos, en que hay equivocaciones a la hora de los envases, por ejemplo? Claro, puede influir. Nosotros tenemos un grupo de pacientes, que no es muy grande, pero es muy grave, pacientes que presentan las enfermedades que llamamos psicosis, que producen una pérdida de contacto con la realidad y también en algunos casos, los más graves, una falta de conciencia de estar enfermo. Estas personas no colaboran con el tratamiento, se resisten a tomarlo, a veces los tratamientos tienen efectos secundarios indeseables, y nos cuesta mucho conseguir que tomen su tratamiento y es fundamental, porque eso garantiza que no tengan recaídas. Entonces, que este señor al que hemos convencido de que tome una determinada pastilla, que es de color verde, que tiene una caja amarilla y que se llama XXX, que vaya a la farmacia y en vez de eso le den otra caja con otro nombre, con otro color, con otro formato de pastilla, eso va a ser muy negativo y lo hemos dicho desde la sociedad y creemos que es una faceta que hay que cuidar y que, de hecho, el decreto que da origen a esto tiene un párrafo que permitiría el considerar. Doctor Saiz, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.